los diamantes virginia elena ortea plutón con un humor más negro que su reino se paseaba por las galerías de su palacio gesticulando y hablando aunque nadie le escuchaba cualquiera se habría acercado a carmarles en aquellos momentos cuando su rostro mostraba el sordo furor que rugía en su pecho plutón tenía mal genio de suyo y como su reino no estaba en condiciones de alegrar a nadie en sus días malos causaba verdadero pavor verle como energúmeno retratadas en sus rudas facciones toda la dureza de su corazón aquel día parecía ser uno de sus peores y cómo no proserpina su cara mitad había amanecido caprichosa inconforme quejándose amargamente de la lobregués de aquel reino por ella compartido y aunque el rostro del marido habría impuesto respeto al mismo hércule ella una mujercita fina y delicada como una alondra se había encarado con él para decirle con sobrada impertinencia cuanto a la boca llevó su rebeldía porque estoy en este sombrío palacio o destino gemía sin importarle nada las arrugas que se multiplicaban en la frente de plutón reniego mil veces de la inmortalidad aquí que ella me condena a la eterna contemplación de vuestros sombríos demonios dominios no te quejes replicó él con admirable calma eres reina tienes una corte a tus pies valiente corte la tuya exclamó ella con sorna tener el vicio la crueldad la calumnia la envidia a mis pies ver de continuo los feroces rostros de los hijos del infierno mis cortesanos que sólo me causan horror o mejor quisiera estar en la tierra porque me arrebataste de ella mi patria la tierra dijo plutón con sorna también pero desdichada no sabes que la tierra es un infierno y que si allí fueras reina tendrías a tus pies una corte igual a la mía mentira mentira allí no tienen rostros tan feroces como los que aquí me rodean tonta exclamó él con destino son los mismos pero disfrazados hábilmente y guiados por aquella la más vil de mis hijas la que arrojé de aquí y allá fijó su residencia la hipocresía al escuchar el cruel insulto proserpina puso el grito en el cielo y como hasta él llegaran sus lamentos y júpiter se enterara de la desaveniencia no queriendo plutón desacreditar su alardeado temple de voluntad y su poderío y no viendo que de otro modo pudiese calmar a su mitad empezó a ceder y a y aún a tratarla con cierta dulzura desacostumbrada no hay para qué decir que proserpina en vista del terreno ganado se sostuvo en la ofensiva no tardando en declarar que abandonaría su triste mansión para volver a la tierra ahora bien plutón no quería pensar en ello y tales son los motivos por los cuales le habló le hallamos tan sombrío parece que después de meditar detenidamente el asunto el rey tomó el partido de convencer a la reina de que aún mucho peor que el infierno es nuestro desdichado valle de lágrimas y dirigiéndose a su habitación empezó una larga perorata llena de elocuencia exponiendo por primera vez desconocidas dotes de oratoria explicándose con calor presentando ejemplos datos conmovedores en fin haciendo verdaderos prodigios de perspicacia y tacto pero cualquiera convence a mujer de cabezadura que no entiende de razones toda aquella locución cayó en saco roto y r que r seguía con sus 13 la diosa del infierno verdad que a cada razón del marido o puso ella una réplica más o menos oportuna no se desanimó él y continuó de demostrar demostrando con irrecusables verdades sus razones y ella al verse vencida en aquel torneo de palabras comenzó a llorar amargamente quejándose de que en la tierra había algo bueno que no tenían en el infierno las flores nada tuvo que contestar el rey del averno a esta verdad abrumadora y bajando la cabeza furioso se apretaba las manos una contra otra me voy para ese paraíso que tales adornos produce chillaba ella sin el menor respeto a su categoría desdichada de mí que con nada puedo realizar aquí mi belleza flores dijiste gritó el dios o más bien rugió trémulo de ira yo te daré algo mejor para que te adornes añadió metiendo la mano en un horno encendido encendido que por allí había y sacando algunas brazas que apagó entre sus nervios nervudos dedos toma mujer dijo ya tienes las flores que aquí se producen te burlas de mí clamó ella rechazando la mano de su esposo y volvió a gemir sin consuelo no me burlo abre tus bellos ojos y mira ella por curiosidad miró lo que le ofrecía lanzando un grito de sorpresa y placer al ver los apagados carbones convertidos en piedra que lanzaban cascadas de luces fosforescentes de un brillo fantástico delumbrador en tanto él reía a más y mejor al depositar en la falda de su aturdida mitad los brilladores carbones proserpina se dedicó desde ese día por completo a sus nuevas joyas quien joyas había convertido un diablillo inteligente a las flores del infierno plutón mohino la contemplaba cada día más vanidosa más necia más pagada de su belleza que sin cesar adornada con las fosforescentes luces de sus joyas llegó el caso de que el desdén de la reina alcanzara a su mismo compañero con menoscabo de su majestad y exposición de un rompimiento peligroso pero ello es que la soberbia y el orgullo se habían hecho consejeros favoritos de su alteza y la cegaban con maña sabido tenemos que así sucede casi siempre y no es esto solo la envidia había revuelto a los habitantes del haber del haber no promoviendo una verdadera rebelión la perfidia trabajaba activamente en ella y las delaciones se sucedían ante el trono de modo que el rey desde el malado del mal ha dado asunto de los carbones no había tenido día tranquilo y empezaba a juzgarse por primera vez el más desdichado las cosas llegaron a su colmo el día que proserpina radiante de pedrería quiso subir al olimpo para lucir en él sus esplendores plutón no pudo resistir su ira y arrancando los diamantes a la reina los arrojó con ímpetu al infinito con tal fuerza que por nuestra desgracia acertaron a caer en los abismos de la tierra proserpina cayó presa del más espantoso ataque nervioso librándose así de la furia que aún quedaba en el pecho de su rey y marido furia que desahogó él en las desdichadas joyas malditas gritó seréis causa de crueles ambiciones de infames crímenes de viles deshonras de desdichas sin cuento atraeréis a la envidia hacia vuestro brillo funesto seréis fuego de infierno para quien os desee a estas voces volvió en sí proserpina y a su vez habló interpelando sus a sus a sus perdidos bienes benditas ya que no puedo poseeros llevar dar pecho de la mujer que os posea los encantos que el mío ha gozado embellecer la garganta el cabello sobre el que os asentéis con furgores de aureola y plutón calmado su enojo añadió burlón brillar deslumbrando sobre las cabezas que queráis perder deslumbrando sobre las cabezas que quedan con la rueda del perro de la mujer deslumbrando sobre las cabezas que quedan con las gales y qué se está haciendo en la